Señal directa Amigos del auditorio, un saludo para todos. Hace 10 años, el principio de paridad fue incorporado a la Constitución. Paridad es igualdad. En 2014, el artículo 41 constitucional establece que los partidos políticos deberán postular paritariamente sus candidaturas para los congresos, tanto federal como los locales. El paso de las cuotas de género de 30 a 70, de 40 a 60, a la obligación de los partidos políticos de postular en paridad a los cargos de elección popular en la legislatura federal y de las entidades federativas. Esto ha sido un paso de suma trascendencia en nuestro país en relación con los derechos político-electorales de las mujeres. Hace tres años, en 2021, la paridad irrumpió en la Cámara de Diputados. Fue la sextuagésima quinta legislatura que por primera vez su integración fue de 250 legisladores y 250 legisladoras. Fue la maestra Lorena Jiménez quien estuvo en esa legislatura como diputada por este quinto distrito. De los nueve municipios que integraban el quinto distrito electoral en el estado de Jalisco, solo cuatro han llegado mujeres a la presidencia municipal. Tomatlán es pionero en la lucha de la participación por la paridad de género. En 1968, hace 55 años, hubo una presidenta municipal, Teresa Guerra Harrison. Y en 1989, Berta Onésima González Rubio, quien fue presidenta municipal, pero también diputada federal por el quinto distrito en 1991. Tomatlán, Tomatlán Jalisco, también es pionero con mujeres como Nélida Rodríguez, presidente municipal en 2004 a 2006, Mireia Curiel en Mixland, en Mascota Sara Castillón, en Talpa de Allende, pues tuvieron que transcurrir más de 195 años para que llegara una mujer a la presidencia municipal con Violeta Becerra Osori. Hoy, Talpa de Allende tiene una presidenta municipal con la doctora Patricia Sánchez Moro. En Jalisco, hay municipios como Puerto Vallarta que se resiste a la paridad no solo en la participación de las mujeres en las elecciones. Ejemplo es que de las 20 posiciones de dirección en el municipio, en la administración pública municipal, 17 las encabezan hombres y tres mujeres, una de ellas en el Instituto de la Mujer. En el gobierno del estado de Jalisco, de 66 posiciones de dirección, 46 son encabezadas por hombres y 20 por mujeres.